Que estrenan videoclip. Pero en la mañana me levanto de la cama, ni paso por el lavabo, voy directo pa' la caja. Ayer no paramos porque la noche fue larga y ahora es cuando me doy cuenta que no tengo marihuana. 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 Un chato me pongo y el pantalón, cojo nerviosísimo el teléfono. Tengo una llamada y al camello que de repente que me salta y es contestador. Llama a otro. Que no tengo na'. Llama a otro. Que quieres que haga. Llama a otro. Que no tengo na'. Llama a otro. Que quieres que haga. Inténtalo, 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 inténtalo. Inténtalo, 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 inténtalo. Reggae, reggae people from Barcelona. Voy, me ha autorizado, sonando, perdón. O, 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 o. Llamo yo a un colega y le digo que se acerque. Que me pasa nada esperando y luego viene sin verde. Luego llama a otro y me dice que me espere. Pero cuando llega niña me trae un montón de tepe. Me trae un montón de tepe. Con semillas que ni huelen. Me trae un montón de tepe. Te seca corta en septiembre. Y luego llama al jaimecita en su portería. Nos hacen una redada y acabó en comisaría. Oye el chabolo preguntando más que huele. Y resulta que el madero llevaba un montón de verde. Verde, el madero lleva verde. Verde, caí caudado y sin papeles. Verde, el madero lleva verde. Y resulta que el madero llevaba un montón de verde. Verde, que te quiero. Verde, ¿dónde está tu rama? Verde, cuando no te tengo. Verde, me desesperaba. Verde, si no estoy contigo. Verde, solito en mi cama. Verde, ay, que bien me siento. Verde, no me falta nada. Verde, 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 verde. Verde, 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 verdes. Verde, verde, verde. Verde, 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 verde. Ay, que no tengo marihuana, llama a otro, intenta los ojos, ay, ¿qué quieres que haga? Que no tengo marihuana, llama a otro, intenta los ojos, ay, que no tengo nada. Que no tengo marihuana, llama a otro, intenta los ojos, ay, ¿qué quieres que haga? Que no tengo marihuana, llama a otro, intenta los ojos, ay, que no tengo nada. ¡Organove!